¡Muy buenas, frikis! Por fin, por fin, después de meses pidiendo y pidiendo cartas al clan, por fin tengo mi primera especial a nivel máximo. Me ha costado la vida. Estaba ya hasta el tupé de que me vinieran gente con las cuentas maxeadas, con cartas al máximo, en plan épicas al 8, especiales al 11, y yo qué. Así que por fin, en riguroso diferido, veréis cómo subo mi primera especial al 11. Pues aquí lo tenemos, mil justitos para subirlo a nivel máximo. Y lo voy a subir, pero ya. 1.600 de experiencia a mayores que me dan. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mi primera especial al máximo! Y ahora, ¿qué toca? Pues reventar. Vamos a ver si... Si no nos sale... Mira, el chino. Jeffrey... Jeffrey chino. Del clan de los chinos. ¿Ahora por dónde me sale? Venga, que estoy deseando soltarte mi mago a lo máximo. De momento te voy a soltar el verdugo. A ver, arqueras. Puede ser mortero. Uy, lástima no tener el tornado ahora, tío. Qué lástima no tener el tornado. Pero vamos, esto va a ser así. No, casi por aquí. Sí. Vamos, yo creo que te tiro la torre, ¿eh? Por mucha cualquiera que tires... ¡Que mi mago está al 11, muchacho! Y un zap ahí, para asegurarme. ¡Ah! Pensaba que me lo aseguraba, ¿eh? Bueno, si tienes tronco, por un lado o por el otro. Decide. Vale, zar. Lástima de tornado, tú. Si tuviera el tornado, me cargaba todo lo vivo. Por lo menos el mismo combo no me lo va a hacer. Porque antes me hizo... Ahora tengo que esperar prácticamente a que se muera ese infierno. Voy a ir soltando la bruja nocturna desde el fondo. Que vaya generando murcielaguillos. Reparo esto por si me vienen los bárbaros. Me cago en todo lo que me meneo, tú. Cohete que te crió. Es que los bárbaros están a caer. Estoy quemándolos, sí. Vamos a dividir estos. Seguramente hará lo mismo. No. Estoy hasta... Hasta... El prepucio de los chetados, ¿eh? Pero hasta el prepucio. No, no me lo mates, no me lo mates. No me lo mates. ¿Esto ataca a la torre o a...? No, me fastidies, tío. ¿Qué pasa si es? Vamos. Uno. Dos. No mueras. Y se... Va a ir la tía y se muere. La tía asquerosa. Es que tengo que ir con todo. Vamos. Maldita Valkiria, tío. Fue lo que te salvó, muchacho. Asqueroso. Maldito. Bien jugado. Estoy hasta... Hasta el cipote de los chetados, ¿eh? Es que... Es que es brutal. Me ha costado la vida subir una... Una especial al máximo. Y este pavo me... Pero mira que chetadísimo está, tú. Madre mía. Bueno, yo no desespero. Hay que sacar rendimiento a este mago, como sea. 100.000 Aurelius, que me he gastado ahí. Bueno, Aurelius, Gemelius. Debería haber aquí va la torre. Bueno. A ver. A ver qué más lleva. Bruja. Eso me viene bien. Lástima no haber tenido el zado disponible, tú. Me hubiera cargado la bruja. Y habría hecho daño a la torre. Pero bueno. Shit happens. Shit happens. Tiene monta, así que seguramente tendrá tronco. Y para prueba, un botón. Aquí lo tenéis. El tronco en 3, 2, 1. Ah, no. Tiene batiría, vale. Bueno, ahora viene el monta. Ah, no. Vente por aquí, vente por aquí. Vale. Así sí. Oh, vago al 9. Vago al 9. Ahora sí que me viene el... El monta. Vamos, échalo. Vale. Pensaba que irían a por el mago, ¿eh? Me voy a echar a la bruja otra vez. Puede ser... Esto lo defiende, ¿no? ¿Algún golpe? Sí. Uno, dos, sí. Unos cuantos. Vale, bien. Vale, ahora esto lo tengo que parar así. Así para que no coja carrerilla. Y lo coge igual, tío. No sé si activa la torre del rey, no sé si me compensa. No voy a echarte nada. Me llevo un fogonazo, sí, pero... Es lo que hay. Voy a echar a la torre del rey. Me ha gastado tronco, ¿eh? ¿Habéis visto cómo tenía tronco? Ya que lo ha gastado, vamos a probar así, a ver. Rápido ese zap. Vamos, cargamos la bruja, hombre. Es que va a gozar el tronco. Sí. Me quiere ciclar otro... Otra munta. Joder, tío, ¿en serio? Esa bandida no debería haber pegado ahí, ¿eh? Pero bueno. ¿Se muere el mago o no? Tengo tornado, ¿eh? No preocuparse que tengo tornado. ¡No! Me fastidies, tío. Voy a perder... ¡Maldito! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia tú! ¡Maldito! Creo que ya sé por qué la gente no usa mago. Pero me hace una carta que me encanta. Te hago una carta que me encanta. La anterior tendría que haberla ganado, ¿eh? He jugado muy mal. He jugado muy mal. Así que esta toca jugarla bien. ¿Por qué me vendrá? Cementerio. ¿Por qué me vienes tú? Y tendrá tornado. ¡Qué asqueroso, tú! ¡Qué asqueroso que me viene con la congelancia! Vale, o sea, P.E.K.K.A. Era mini P.E.K.K.A., ¿no? Lo que me echó por la izquierda. No sé si llevará tornado. Creo que así... Me atrevería a decir que sí. Esqueletillos. Vale, tronco. Mira, este combo es algo que me gusta. Habrá que gastar los esqueletillos. De hecho, la bruja tanqueando a los bárbaros. Porque cuando muere, suelta a los esqueletos. Y al morir, se cambia el taje. Entonces, después pasan a tanquear los bárbaros. Y quieres que no, esos dos esqueletillos que se quedan ahí... Dan muchísimo por saco. Acá está el tronco. Voy a probar así. Acá me echará los esqueletillos seguramente. No, vale. Vale, ahí está. Vale, vale, vale. Cuidado con la congelación. Vamos a poner el maguito aquí. ¡Eh! Casi, casi le da, ¿eh? ¿Qué desgraciado? Vale. Esqueletillos. Esqueletillos en tres. Dos. Uno. Ah, cabrón, tío. He dado tiempo a ciclarme, peca, tío. ¿Cómo es posible esto? Vale. Vale. en 3, 2, 1, vale. ¡Rápido! Tranco. No tiene trampa. Ahora trampa. Vale. Voy soltando el princesa por aquí. Este por aquí. Vale, me quiero hacer un cambio de línea. Será la congelación, probablemente. Que se venga este rápido. Cargaos a ese rápido, tío. Vamos. Vente por aquí, pequita. Vamos a la torre, princesita. Esqueletitos. Mini P.E.K.K.A. ¡Qué rabia, tío! No podías haberle dado a la bruja, muchacho. Pues va a ser un empate, eh. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia más rabiosa! En ciclo de Tropeka. ¡Ah, qué lástima, tío! Pues hasta que no gane, el vídeo no se acaba. O sea... Ya te lo digo yo. Hasta que no gane, de aquí no me muevo. Me cuesta últimamente ganar, pero la vida, eh. En ladder. ¿Qué más me llevas? He gastado bola. Eso explotaba a los dos. Perfecto. Rápido, cargados al horno. Vamos. Bueno, bien. Bien, 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 bien. Y también, como es que eso... Eso cae. Esos birritos han sido un regalo. Pero vamos, que me ha encantado. Se ha quedado seco de disip, casi seguro. Así que... Entra aquí. A ver, ¿con qué quieres aprovechar la furia? ¿Con nada? Vale, pues mejor. Pues mucho mejor. Esto, lo que quiero es cargarme el horno. Que el horno es algo que me molesta mucho. Aunque llevo verdugo, llevo mago. Pero... Entre que se muere y no... ¿Qué más tienes para mí? Ah, qué... Mala suerte, tú. Ni te acerques. Vale. Eso... Esa pandilla ha sido épica, eh. Madre mía. A ver, Mr. Lee. La verdad es que le saco un nivel a... Oh, qué rico. Qué rico. Sí, señor. Ahora. Ahora sí que lo he amortizado. Ahora sí. Pero antes no. Ahora sí, antes no. Esqueleto gigante, ¿no? No. Mira qué bien, qué bien separados. Qué bien separados. A ver, eso va a morir con un zap. Eso muere Asina. El mago se va a morir. Eso es evidente. Pero vosotros os viniste de aquí. Lo has hecho al revés, muchacho. Tenía que ser antes el leñador. Te tiro la torre. Me cago en la mano. No. No me da pa' tanto, no me da pa' tanto. Buena partida y ha ganado una. Lo que me está costando. Por fin un cofre. No hay dos sin una. No, no hay una sin dos. No hay una sin dos. Ya lo dice el refrán. No creo que nada así. Es igual. Otro nivel once. Por fin. El matchmaking. Ha dicho, muchacho, pero si estás perdiendo todo. Te voy a emparejar con niveles inferiores. Otro que viene con la congelancia. Toda cuestión es. Tiene tronco. A ver que más me llevas. Recibas daño. 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 Más daño. Otro más. Otro más. Vale. No se puede gastar tanto el visir así de primeras. Es muy arriesgado. Te puede salir bien. Pero lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Me echará el... Ahí está. Aquí. Ah, le he fallado. No he rodeado bien la princesa. No, no, no. ¿Qué más? Vamos a dividir esto. No, no los he dividido tú. Qué mal, qué malo he echado. Por Dios. Vale, peca. Te faltaba la fiesta. Pues... Yo creo que con esto y tornado o... Lo que no quiero es que se me escapen estos. Tornado innecesario, la verdad. Pero bueno. Hace un poquito más de daño a la torre. Uno por lo menos lo pega. Otro lo va a pegar también. O sea que guay. Tuventer fuera aquí. Debería usar el verdugo, pero voy a usar el mago. Porque quiero... Quiero usar el mago. Tío. Guau. ¿Qué hago? Voy a por las tres directamente. Es que me lo está pidiendo. Me lo está pidiendo a berridos. A los berridos todos. Oh, lástima. Lo mismo lo he cagado ahí, eh. Me he ilusionado ahí mucho. Y lo mismo lo he cagado un poquito. Y bueno. Tengo aquí el mago tornado. Que esto... Vamos. No explota en torre. Esqueroso. Sí que explota en torre, sí. Casi la leoparda, eh. En algún momento. No me acordé de la congelancia. Para nada. Vamos a ver si se llevó su merecido. A ver si completo el cofre de coronas. Mago, mago. Tengo un mago al lance. Mi primer especial al lance. Me siento especial. Lo que hago. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es que... Voy a soltar eso. Voy a soltar eso. Voy a cruzar los dedos todos. Claro, es que no tenía zap. Pero bueno. Esa torre se ha quedado como temblando, ¿no? A ver si no fallo los tiros. Porque me da mucha rabia cuando... A veces esta... Dispara... Y falla. Y... Es algo que no soporto. Es más. No lo tolero. Vale, la pregunta es... ¿Qué mafe es este, tío? Es de golem. Y esa choza se va a tomar por saco, ¿no? Es a hueso. Es a hueso globo, quizá, ¿no? ¡Oh! Pensaba que tenía seleccionado el tornado. Y tenía el zap. He gastado ahí el zap sin querer. Sin querer gastar. Vamos. Vale. Acumular el shield. La pregunta es... ¿Tienes globo también? Bárbaros deletes a hueso. ¿Qué mafe es esto, muchacho? ¿Qué mazo es esto? ¿Qué mazo? Mira, se me vienen a pares... Mira que rentable. Mira que rentable esta princesa. Me vienen a pares... Vale... Lo he separado un poco. Voy a cargarme la choza. Me está dando mucho por saco, ¿eh? Vale... Un super mago también. El peso lo he maxillado. Yo se debería morir en 0, que lo coman. Se carga el mago... Le da así. No pasa nada. A ver esos esqueletillos con el zap. Esqueletillos en 3, 2, 1... La princesa se cargó la mitad de ellos. Vamos. No puede ser, tío. ¿Por qué a esta gente le cambia el target? Cuando mueven a mi peña y yo cuando muevo la peña de ellos no cambio el target. Que rabia da. Voy a decir que puta rabia, pero no lo voy a decir. Que queda feo. Queda feo, así que no lo voy a decir. Venga, a ver si completo el hueco de cofres. Ya viví. Alqueritas. Hace tiempo que no me encuentro con un mortero. Vale, monta. No, puede ser verdad, tío. Me lo lío, ¿eh? Dije yo... ¿A que sí? Y al final es que sí. Es que sí. Vale. 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 Pues... A ver... Me va a dividir otra vez las arqueras. Voy a ir armando un... Por este lado. Ha gastado crumpo. Así que voy a probar esto. ¡Oh! Me esperaba otra cosa ahí, la verdad. Pero la izquierda... ¡No! Vale, la derecha, la derecha, guay, la derecha, guay. Otro hachazo más. Guay, da booty. Da booty. Ahora... Si no me viene con el golem de hielo, puedo activar la torre. Si me viene, tendría que esperar a que se muera el golem. Vale, ahora sí que puedo. Torre activada. Se ha notado mogollón el nerf al tornado, ¿eh? Pero mogollón. Ahora unidades grandes ya no activan la torre. Un gigante, un golem... Al gasta el tronco, muchacho. Ahí está el tronco, no sé si es así. Vale. El golem ahora, ¿no? ¿No? Me ha sortado por... Vale. Me vale, me vale. Si fuera el mago, sí que se cargaba todo, ¿eh? Sí que se lo cargaba, sí. No te digo yo que sí. Ahí está el combo. ¿Dónde están los bárbaros? Ahí están. No es suficiente. Tendría que ser el mago. Los alquileres ahí del poder. Ah, vale de fuego. ¡Ah! El mago del poder. El mago del poder. Dame, 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 dame el mago. Dame, 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 dame el power. Sí, lo sé. Las primeras partidas bastante mal, la verdad. Pero no es como empieza. Y bien está lo que bien acaba. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale, dale, like. Y si no quieres que te pique, dale, like.